¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Berenice Trujillo, les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. Mientras que el Senado discute la restitución o remoción del ex titular de la FEPA de Santiago Nieto, las bancadas del PAN, PRD y Morena PT formalizan las solicitudes para objetar la destitución del ex titular de delitos electorales. La organización Semáforo Delictivo informa que el 2017 ha sido el peor año en inseguridad en la historia reciente de México. Hasta septiembre de este año van más de 13.000 ejecuciones del crimen organizado, un incremento del 53% con el mismo periodo del año pasado. El gobierno de la Ciudad de México busca reactivar al sector turístico de la urbe con descuentos en hospedaje, atracciones y museos. El próximo fin de semana espera alcanzar un 90% de ocupación hotelera con la Fórmula 1 y el desfile del Día de Muertos. Virgilio Andrade Martínez, director de Bansefi, informó que se han entregado 392 millones de pesos a 40.000 damnificados por los sismos de septiembre pasado. Explicó que el recurso se ha otorgado a través de 51.000 tarjetas. Finalmente le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 19 pesos con 45 centavos y se compra en 18 pesos con 65 centavos. Usted ya está bien informado, recuerde que esta noche dio una cita con nosotros para conocer la historia del mundo aquí en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Hasta entonces.